Cariño, yo de ti me he enamorado Serán tus lindos ojos, tus labios tan hermosos ¿Qué será? Yo no sé Cariño, te quiero amar para siempre Yo quiero estar junto a ti, mi amor Para amarte y así quisiera estar Los dos cultos para siempre Enamorados totalmente Enamorados para siempre Los dos cultos para siempre Enamorados totalmente Enamorados para siempre Cariño, yo de ti me he enamorado Serán tus lindos ojos, tus labios tan hermosos ¿Qué será? Yo no sé Cariño, te quiero amar para siempre Yo quiero estar junto a ti, mi amor Para amarte y así quisiera estar Los dos cultos para siempre Enamorados totalmente Enamorados para siempre Cariño, te quiero amar 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 para siempre